Venga el maestro Ray Pérez y los que ya, Venezuela y su música, educa el oído papá Que empiece el concierto de ruedas para Ricky y Brenda Orvin de Santa Usa, la cuapa, Raúl López de Corazón ¡Era va! Sentimiento y sabor, oye y escucha amigo Azalcó, toca bonito Ray Pérez Oigan señores, mi guasaco, porque en la rumba sabrosa, el rey soy yo ¡Venga bonito Sanchero! Oigan Rupero, mi guasaco Rupero bueno, la rumba te está llaman, ya que no te concha Oigan Rupero, mi guasaco Guaguancó, 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 guaguancó y guaguancó Oigan Rupero, mi guasaco, guaguancó, 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 guagu Guaguancó, Guaguancó para villar Guantina Nando, para Pateria Andeva Trantón y batantón y nando, levantando, levantando Púrcula, patatón, patatón, patatón Guaguancó, patatón Trantón, trantón, para juntar un tandado Patina Nando, para Pateria Andeva Para Pateria Andeva Juega, juega pochero Juega pochero Juega pochero Juega pochero Juega pochero Juega pochero No puedo decir tu nombre Tanto, nena, tonto, levanto, levanto Tanto, tanto, levanto Tanto, tanto, para juntar un tandado Tanto, représento Armando Reyes, Quillo, Abonino, Petro Armandito Jr., Tapaza, Gallardo de la Torre Chief,�이 talé, aléate, aléate Ya llegó el colombiano Romero, la ruta te está llamando Ven a tu palero Ven a ti palero Ven a ti palero Ven a ti palero Venta la música